Bienvenidos a Héroes de la Estrellita. Una vez nos encontramos aquí para contemplar y compartir la historia de hombres y mujeres en diferentes rincones del mundo que van construyendo el reino de Cristo. Nicolás, hola. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Bienvenidos todas las personas que hoy nos ven, que hacen parte de la fundación con su oración y con sus ayudas. Hoy vamos a hablar de unos guardianes de la fe, ¿no es cierto? Sí, guardianes de la fe. Yo creo que a pesar de que nosotros muchas veces dejamos pasar por alto lo que es la situación en estos países del Medio Oriente y en otros países también donde se ve persecución religiosa, algunas almas se dejan impactar de una manera más especial y terminan haciendo un apostolado de evangelización y de sensibilización a nivel mundial. Y ese es el tema que nos reúne el día de hoy y el cual queremos compartir con todos ustedes. Tiene que ver con un documental, documental Guardianes de la Fe. En Guardianes de la Fe vamos a ver el testimonio de hombres y mujeres que están viviendo la cruda realidad de la guerra, ¿no? Una guerra que ya lleva muchos años, Nicolás. Muchos años. Para ponernos en contexto, esta guerra inicia desde que el gobierno de Estados Unidos entra a Irak para derrocar la dictadura de Saddam Hussein. En el 2003, después comienza a realizarse diferentes situaciones y eventos de actos terroristas por diferentes grupos yihadistas. El gobierno de alguna manera queda destruido. Y pasan los años con el inicio de una grave persecución a los cristianos. Y en el 2014, especialmente, cuando ya se levanta Estado Islámico, se aumenta la persecución a las minorías religiosas como son los cristianos y los yacides. Entonces, comenzamos a ver diferentes testimonios y pues en el documental vamos a ver muchos de estos. Sí, yo creo que nosotros, a pesar de que vivimos muchas situaciones que tienen que ver con violencia, decir 14 años de guerra, no es poca cosa. Es solo ver algunas imágenes de lo que es la situación en Siria, en Irak, bueno, en todos estos países del Medio Oriente y nos damos cuenta de lo que es auténticamente la destrucción que trae consigo una guerra. Guardianes de la fe. ¿Qué son guardianes de la fe? Guardianes de la fe se convierte en cada uno de aquellos que son protagonistas de esta persecución en el Medio Oriente y que dan su testimonio en favor del amor de Cristo. Guardianes de la fe es fruto, este documental, es fruto de una experiencia que tuvieron varios jóvenes españoles y que dejaron plasmado en este estudio de investigación propiamente, el cual llevaron al mundo entero y que ha sido estrenado en días pasados en Europa, el 17 de febrero, para dar a conocer y sensibilizar sobre la situación en el Medio Oriente. Es una cinta que con la ayuda de Dios vamos a lograr traer próximamente a Colombia y compartir con todos ustedes. Es por eso que traemos esta pequeña nota que es el promo propiamente del documental para que tengamos un abrebocas de lo que es este maravilloso documental al respecto de aquellos que son guardianes de la fe. I see the big problem. I see the people to sleep in the streets and my friend to sleep in the garden. When I go to return to this place and to tell the honor of these buildings, because the Christians, he sleeps in the streets, he tells me open all this house and give him without money. And about seven days, this place is completely. I can't do this. It's a big problem. If you want to see the old man and the kites to sleep in the streets, he takes everything, he takes everything, the Daesh to take the child and the future and everything. And the government of the European and United States, he doesn't help this family, Christian family, only the French government. Because only family in here, he wants to leave this Iraq because there is no future in Iraq. There is no future from Christ. There is no works. I am Christian Syrian Catholic. A Man. A Man. A Man. A Man. Nicolás, el día de mañana Dios puede llamarnos a uno de nosotros a que seamos también guardianes de la fe. Claro, eso puede ser así nos mostrará el video que son alrededor de 300 mil cristianos que han sufrido esta realidad y hoy en día son refugiados en el mismo Irak, en una zona segura pero que lo han perdido absolutamente todo O sea, 300 mil personas, eso es imaginarnos la población de una ciudad como Palmira en Colombia, que esté toda desplazada eso es un caos a nivel nacional y pensar por ejemplo en Irak que tiene alrededor de 44, 45 millones de habitantes, o sea, la realidad es muy cercana en materia de cantidad de gente lo que podríamos vivir aquí en Colombia con una guerra de esa magnitud Este documental es patrocinado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre con el ánimo de llevar adelante uno de los pilares de nuestra fundación Nicolás, recordemos que está la ayuda, la oración y la información y a pesar de que nosotros vamos recibiendo esta información con respecto a nuestros hermanos, muchas veces lo guardamos en el corazón rezamos por ellos, es muy bonito también, pero tenemos una obligación de proyectar este mensaje a los otros y dar a conocer de que nuestros hermanos están sufriendo quizá por nuestra propia perseverancia, ¿no Nicolás? Sí, transmitir la información que viene de este documental es muy importante ya que si recordamos desde el siglo III en la zona de Irak de la llanura del Ninibe existía el cristianismo en el 2014 todos los cristianos fueron expulsados por el Daesh o el autoproclamado Estado Islámico y de esta llanura del Ninibe fueron 120 mil cristianos que fueron expulsados y hoy en día ya son más de 300 mil el número va creciendo va creciendo de familias cristianas que de alguna manera pues son expulsados, otros son terriblemente asesinados y pues no pueden vivir su fe libremente entonces la situación es tan compleja y también la forma como ellos viven su fe en esta situación de guerra y de persecución es una forma que los lleva a ser fieles obligatoriamente y lo son libremente, son fieles a la fe prefieren perder todas sus casas, sus bienes antes que perder la fe Y es bonito que son familias que viven en un lugar que tiene que ver mucho con la civilización mundial porque si vamos a hacer un poco de historia entre el Trigris y el Éufrates se ubicaba o se ubica la famosa zona llamada la cuna de la civilización de ahí salió Abraham, nuestro padre en la fe tanto para cristianos como para judíos y buscó establecerse en la tierra prometida eso es algo que tiene que ver con el fondo de nuestras creencias y de nuestra tradición y por eso también que es un lugar que sentimentalmente debe tener mucho valor para cada uno de nosotros vuelvo a insistir en que es necesario valorar el trabajo de estos jóvenes o sea cinco jóvenes que se fueron de misión a Irak y fruto de sus testimonios y de la realidad con la cual se encontraron allá quisieron hacer una difusión especial de toda esta problemática están haciendo conferencias el documental es fruto de ese trabajo de investigación y de esa experiencia y tenemos también de primera mano una nota con el director de este documental Vives, un joven de mucho carisma comunicador y de mucho entusiasmo por esta realidad en el Medio Oriente preparamos una nota y la compartimos con ustedes para saber cómo nació y cómo se vive porque se vive esta iniciativa por los cristianos de Oriente que son guardianes de la fe Me llamo Jaume Ives tengo 23 años soy de Barcelona estudiado periodismo ahora estoy pendiente de terminar el TFG para ser oficialmente periodista y nada estuve verano pasado en Líbano este verano en Irak bueno hace tres años empiezan a salir noticias en algunos medios de que en lugares de África en lugares de Oriente Medio hay persecución de los cristianos yo antes algo había oído pero no tenía ni idea y a mí esto me costaba creerlo o sea, me costaba creer que fuera verdad que en País de 60 y medio pues hubiera cristianos que solo por ser cristianos nada más ser cristianos estar bautizados les mataran y también me extrañaba creer que había personas dispuestas a matar a otras personas solo por ser cristianos pasa el tiempo y gente importante empieza a mostrar su apoyo a esos cristianos y es entonces cuando me doy cuenta de que es verdad que hay cristianos que en pleno siglo XXI están muriendo asesinados entonces claro yo cuando veo esto veo una diferencia el contraste entre Oriente y Occidente allí que tienen verdaderos motivos para renunciar a su fe para esconderse para no decir que son católicos lo dicen y no solo mueren sino que pierden todo lo que tienen su casa su trabajo la educación de sus hijos sus ahorros las vidas de sus hijos sus vidas y en cambio aquí que no tenemos motivos de nada porque solo hacemos el ridículo pasamos vergüenza y como muchísimo pues perdemos el trabajo pero ya como muchísimo pues cada día nos avergonzamos de decir que somos cristianos entonces cuando veo esa diferencia digo pues hay que ir allí a coger esas historias no solo para ayudar a esas personas sino también para que nosotros pues despertemos bueno pues es un poco el mismo motivo que me lleva el íbano hace dos años pues lo mismo este año con Irak pero en vez de ir solo con un grupo de personas siete estaba mi hermana Eulalia mi prima Blanca luego Juan Javi Carlos y Alfredo éramos en total un grupo de siete y entonces pues era el mismo motivo no ir allí para dar a conocer lo que está pasando en esos países y para despertar a los cristianos aquí occidente que estamos muy dormidos y el nombre hace referencia a los cristianos perseguidos a los cristianos allí que contar o sea que lo están perdiendo absolutamente todo con tal de guardar con tal de conservar su fe son muchas cosas o sea lo principal yo creo es la diferencia entre cómo nosotros vivimos la fe y cómo ellos viven la fe o sea para nosotros la fe es como algo teórico accesorio que está está allí cuando tenemos problemas nos aferramos a la fe cuando todo nos va bien nos da completamente igual y son como una serie de teorías que intentamos vivir pero ahí se queda no es nada concreto en nuestra vida y de hecho ni vertebra nuestras vidas o sea nuestras vidas las estructuran otras cosas y luego nosotros decimos que somos católicos pero la fe Cristo no vertebra nuestras vidas ni nuestras vidas ni nuestras familias ni la sociedad nada en cambio vas allí y ves como para esas personas la fe no son unas teorías unas ideas unas cosas sino ves que Cristo es algo concreto para ellos es algo concreto en sus vidas hasta el punto de que es tan concreto para ellos Cristo que están dispuestos a perder la educación de sus hijos su trabajo sus ahorros sus casas sus vidas con tal de no tener que perder a Cristo y lo pierden con sufrimiento porque evidentemente sufren y mucho pero están dispuestos a perderlo por Cristo porque para ellos Cristo no es una idea una teoría porque por una teoría nadie pierde la vida sino que es algo concreto como lo son pues sus trabajos su mujer sus hijos su marido su familia y esa es la diferencia que hay entre occidente y oriente yo creo que hay tres cosas que se puede hacer por los cristianos perseguidos las dos primeras nos las dijo a un amigo y a mí el arzobispo de los caldeos de Mosul el monseñor Emil Nona que fue uno de los últimos cristianos en huir de la ciudad de Mosul antes de que cayera y estuvo en Madrid fuimos a Madrid a entrevistarle y le preguntamos pues eso mismo ¿qué puede hacer un católico de occidente por esos cristianos? y nos dijo dos cosas la primera es rezar a veces nos pensamos que la oración no sirve de nada no queremos tener el poder de la oración y pensamos que es perder el tiempo pero es lo central y lo que vertebra todas nuestras vidas o sea es lo más fácil que puedes hacer como cristiano que es rezar y lo que más sirve pero a la vez es lo que precisamente por eso es lo que el demonio más empeña que no hagas entonces es lo que menos hacemos pero es lo mejor que puedes hacer entonces rezar y la otra que nos dijo es vivir la fe de forma valiente y coherente allí donde Dios te haya puesto o sea no hace falta que te vayas a Siria no hace falta que te vayas a la Cochabamba está bien con que vivas tu fe de forma valiente y coherente allí donde Dios te ha puesto y eso es pues dar testimonio no avergonzarse etcétera y luego hay una tercera que me gusta añadir a mí que es si además de eso pues quieres ayudar materialmente económicamente a día de hoy la fundación que más y mejor está de los cristianos es Ayuda a la Iglesia Necesitada que es una fundación de la Santa Sede que trabaja no solo con Iglesia Perseguida sino también con Iglesia Necesitada y son nosotros lo hemos visto sobre el terreno tanto en Líbano como en Irak yo he estado de voluntario allí lo he visto también en lo que sería en el entramado dentro y son los que más y mejor hacen por esas personas son los que más y mejor se están ayudando no solo a la formación de seminaristas de novicias que lo han perdido todo y que no pueden estudiar a niños para que estudien a padres a familias para que tengan casa bueno es increíble la labor de A y N en esos países entonces salen además de esas dos cosas que nos dijo Monseñor Emil Lona pues que ayudar materialmente con su tiempo con su talento con su dinero A y N es la mejor forma de hacerlo Jómez Vives o Jómez Vives parece un nombre más bien vasco pero uno ve el impacto que tuvo Nicolás la realidad que él se encontró en el Medio Oriente y que dejó plasmada en el documental es un asunto que lo transformó al hombre y le ayudó a aferrarse más a Jesucristo claro pues para hacer este documental seguramente lo tuvo que haber impactado mucho y él lo dice ahí él dice como su experiencia en estas zonas de guerra en Irak le permitió ver cómo vivían esos cristianos la fe y ellos decían que para ellos Cristo es algo tan concreto que se vive en el día a día en cualquier situación de la vida ellos dicen si nos da duro perder nuestras casas pero tenemos a Cristo entonces nosotros a mí me hace me hace cuestionarme y no sé si a nuestros televidentes también pero es la pregunta de ¿qué impacto tiene el testimonio de los cristianos perseguidos para mi vida? no porque uno puede tener la idea y lo dice ahí de una manera muy clara Jómez uno puede tener una idea de lo que es Dios una idea de lo que es la caridad una idea de lo que es la misericordia otra cosa es quedar en un momento de infortunio como es ese que viven los cristianos perseguidos un día para otro no tiene en casa o sea no puede ir al trabajo porque es que no hay trabajo la ciudad desapareció completamente parte de su familia no tiene ni idea de donde se encuentra ¿qué es lo único que le queda? Dios su fe por eso se convierte en guardián de la fe ahora ¿quién llega en ese momento a brindarle una mano a darle una ayuda material inclusive espiritual? la fundación pontificia ayuda a la iglesia que sufre y por eso un llamado especial para todos ustedes es necesario que nos unamos en oración también lo contemplamos ahí en el documental importantísima imprescindible o sea punto neurálgico para nuestro apostolado y nuestro trabajo en la fundación y cualquier actividad que realicemos la oración pero no olvidemos que estos hermanos no tienen nada o sea es que no hay donde trabajar los niños escasamente tienen donde estudiar gracias a Dios en los campos de refugiados ¿no? logramos construir no solo albergues pues para que las personas puedan pasar la noche alimentarse sino también que los niños puedan educarse pero necesitamos de la ayuda de todos ustedes para que vuelva a ser una realidad la vida normal o por lo menos tenga algo de normal la vida para todos estos hermanos que están en el Medio Oriente ¿no Nico? así es la ayuda que la fundación ha realizado en Irak ha ido desde alimentación medicinas casas prefabricadas que los veíamos un poco en nuestras zonas de refugiados pero también digamos para el 2015 la fundación logró concretar 10 construcciones de colegios para poderle brindar esta educación a los jóvenes y niños que salían de sus pueblos expulsados por el Daesh por el Estado Islámico y pues no tenían ninguna perspectiva de futuro hasta allá podría ser la gravedad de esta guerra decían varios sacerdotes y misioneros que viven en Irak dicen el problema de la guerra es que van a dejar a una generación sin futuro una generación sin estudios una generación sin futuro pues gracias a nuestros benefactores nosotros hemos podido construir estos colegios para permitirles la educación a estos cristianos jóvenes y niños refugiados claro y también pensar en los misioneros y misioneras que están en ese lugar de que viven como pasaron en una misa dominical a pedir una colaboración o sea es muy complicado para el mismo misionero poder sobrevivir con lo que hay ahí de recursos económicos entonces desde la fundación también les damos a ellos una ayuda de sustento de supervivencia para que puedan llevar su apostolado tranquilamente ¿no Nicolás? si por eso nosotros los queremos invitar a que hagan parte de la fundación se contacten con nosotros se contacten con nosotros a través de las redes sociales twitter arroba iglesia que sufre facebook acn guión ayuda a la iglesia que sufre entre paréntesis ceo a nuestro correo info arroba acn colombia punto rg si ustedes hacen parte de la fundación conocerán las formas como ustedes pueden ayudar a estos cristianos que sufren persecución no solamente en Irak sino en diferentes partes del mundo tu ayuda concreta tu donación concreta es muy muy importante para nosotros poder seguir sosteniendo estas ayudas que hoy en día permite a vivir a cristianos que no tienen la posibilidad de trabajar ni desarrollarse pero al menos les podemos prestar cierto ¿cómo se dice? servicio estar al servicio ya lo decía muy claramente el apóstol santiago muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe o sea necesitamos llevar a concreto concretizar cada uno de esos corazones generosos que tenemos y que hacemos oración por los cristianos por todos los que están sufriendo pero concretizar en ayudas materiales entonces no dejen de colaborar con el trabajo que hace la fundación y estar enterados también del trabajo que hacemos en las redes sociales tenemos otra nota Nico que tiene que ver también con este documental que hicieron estos jóvenes españolas muy loable por cierto es una nota que tiene que ver ya esencialmente con el documental que como dijimos a un inicio con la ayuda de Dios podemos traerlo si Dios quiere en algunos meses para que todos podamos vivir esta realidad con esta nota terminamos nuestro programa del día de hoy les agradecemos su asistencia y su colaboración porque sabemos que va a ser una colaboración generosa para con estos hermanos que son guardianes de la fe y pedimos a Dios también que los bendiga agradecemos a ustedes por ser parte de la fundación por desde ya ser benefactores y por sensibilizarse y orar por aquellos que son guardián de nuestra fe y son los héroes de nuestra iglesia gracias y y y y yo estaba viviendo en Karakosh en un buen manera yo tenía una casa Hacíamos lo que queríamos para servir las otras personas y vivíamos una vida agradable. No teníamos miedo de nada. Todo cambió en 12 horas. Como cristiano, vimos la cara tan linda. No es ya un agente externo que te ataque, sino es que tus propios vecinos con los cuales convivías y tenías un trato, vamos a decir, razonable y humano con ellos. De repente se convierten en tus enemigos. En los 9 años, el combate de la vida es que se ha llegado a la tierra. Ahora estoy sin trabajo. Tengo dos hijos de 11 y 10 años. No sé qué va a pasar mañana. Cómo voy a lidiar con la vida después. Aquí en Europa vemos todo desde nuestro pedestal, desde nuestro balcón. Y nos parece que los dramas que están ocurriendo, aunque Irak y Siria no están tan lejos, nos parece algo muy alejado de nosotros. Nosotros nos convertimos en casa. Nosotros nos convertimos en casa. Nosotros nos tratamos de absorber la tensión y la miedo de ser sin límite. Nosotros todavía existen en este país. Por lo que la gloria de la gloria de la gloria de los martes. En la gloria de la gloria de la gloria de Dios. y el Señor el rey y el Señor y el Señor y los que nos ayuden del inquecimiento y el inquecimiento y el inquecimiento y el inquecimiento Gracias por ver el video